El incremento de la actividad en el parque científico-tecnológico nos ha aconsejado actuar en relación al aparcamiento en este ámbito de dos maneras. Una, con una solución temporal, habilitando en esta zona en la que estamos del antiguo o del a medio construir parking de más de 200 plazas puestas a disposición que entrarán el lunes de la próxima semana ya en funcionamiento. Y a la par, se ha licitado para la construcción de la finalización del parking con un presupuesto aproximado de 5 millones de euros y que se han presentado ya al cierre de las ofertas ocho empresas para la licitación de este parking y con un plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses se podrá terminar definitivamente el parking y no solo poner en uso las plazas 900 y pico plazas de aparcamiento de las que en estos momentos ya hay compromisos con las empresas sin haber empezado por más de 370. Y además se podrá poner en uso también la parte superior, la parte en superficie que quede para distintas dotaciones que complementarán las actividades que se puedan desarrollar en el Parque Científico Tecnológico, con lo cual conseguimos una licitación de obra en la que podrán trabajar durante este próximo año un importante número de personas en el sector de la construcción y posteriormente además conseguir dotarle a este Parque Científico Tecnológico de algo que debiera de haber contado hace años con ello y que a partir de pronto podrá ya disfrutar.